Soy un criminal, si, tanto tiempo tras de ti, por fin vivimos contigo, si, que te suelte de que, tu sabes muy bien que existe mucho daño, muchas personas muertas por ti, y este es tu final, dime, algunas palabras que decir, dime, esto hasta me resulta ilógico y extraño, que después de tantos años haciendo daño, este sea el último del daño, este rebaño de malicia, injusticia y codicia, que millones de personas dejó su letal caricia, iniciaba yo siempre este plan inteligente, estando entre la gente de manera permanente, consciente de ser una fuente que dañaba mentes y aún así presente en los cinco continentes, con mis armas líquidas empecé a dejar una nítida marca legítima en casi todas mis víctimas, Una sustancia química, llenaba vasos de forma cínica, el tiempo que llenaba clínicas, nicotina, otra de mis armas, y el cáncer, el karma, que se encargaba de acabar más, seres vivos con su destructivo aditivo, aditivo, no podían dejar de estar conmigo, Era como si ellos me rogaran cógenos, yo me los tomo el nitrógeno, me volví una luz sinógeno, y los llevaba al cielo, en varias formas y modelos, ya fuera polvo, humo, inyectado, un hielo, eran ciegos caminando a oscuras, pues tropezaban con trampas y ataduras de mi dictadura, Los atrapaba en mi red, y a mi merced estaban, pues mientras más agua les daba, les causaba más sed, y los gobernantes, en silencio, las voces de esos necios tenían su precio, Y es que por cada preso dentro de mi castillo, el equivalente a dinero en el bolsillo de algún presidente, callejones, cárceles, manicomios y cementerios, Fueron los actos más serios de mi imperio, pero el misterio llegó a su final, cuando se dieron cuenta que lo elemental, era el dominio mental, igual, Quiera que asuma el control de su existir, lo consume todo, sin dejarse consumir, le he de pedir compasión, porque yo solo fui la acción, entre su introducción y su conclusión, No los obligar, que me bebieran, me fumaran, me inhalaran, de mí se ingrataran, porque ellos sabían, que era traicionera y mala, y para pararme no sabrían, como, ni como quiera lo hacían, Todo tiene límites, excepto el exceso, con eso, la piedra no es culpable del tropiezo, causa y consecuencia, tiene su responsable, A ti, que aquí eres el único culpable, todo tiene límites, excepto el exceso, con eso, la piedra no es culpable del tropiezo, causa y consecuencia, tiene su responsable, Porque tú, porque yo no soy el culpable, porque, el culpable no es el pecado, sino el pecador.